La fundación de Santiago claramente no fue simplemente poner una ciudad con una varita mágica y listo. Usaron lo que tenían alrededor y como base de la ciudad tenían las construcciones incaicas que estaban antes de los españoles. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. La planificación de la ciudad ya había sido redactada oficialmente por Carlos V, el cual ordenaba en 1523 a que la fundación de las ciudades y poblaciones en tierra adentro elijan sitio de los que estuviesen vacantes y por disposición nuestra se puede ocupar sin perjuicio de los indios y naturales con su libre consentimiento y repartir la ciudad en plazas, calles, solares, a cordel y la regla comenzando desde la plaza mayor sacando desde ella las calles, alas, caminos principales dejando tanto campos abiertos aunque la población vaya en crecimiento se pueda proseguir y dilatar en la misma forma. Procuren tener agua cerca y que se pueda conducir al pueblo y heredades dividiéndolas si fueran posibles para un mejor aprovechamiento de ellas. Los materiales necesarios para edificios no elijan para poblar en lugares muy altos para la molestia de los vientos ni de lugares muy bajos porque suelen ser enfermos. Fúndense en medianamente altos. Funde donde la parte no esté en sujeto a nieblas haciendo que la observación de las que más convenga la salud y accidentes que se pueda ofrecer en caso de edificar a la ribera del río dispongan a la población de forma que saliendo del río no afecta al pueblo. Luego Felipe II en 1573 perfeccionó esta regla agregando si hay pasto para criar ganados, montes y arboledas para leña, materiales de la casa y edificios. También debe existir buenas aguas para beber y regar, indios y naturales que se puedan predicar el santo evangelio como primer motivo de nuestra intención y hallando que concurren a esta o a las principales cualidades que procedan a la población guardando las leyes de este libro. Por ende definiendo lo que los reyes exigían como requerimientos básicos a la historia nos dice que se encargó de la planificación de esta ciudad respetando la ley de Carlos V y de Felipe II fue el alarife Pedro de Gamboa que fue hijo de Juan Gamboa y María Iriart. Llegó a Chile en la expedición de Pedro de Valdivia y era un arquitecto, un trazador. Eso era lo que significaba alarife, un albañil. Como alarife fue el que se encargó de trazar la ciudad en este plan damero utilizando como base a esta ciudad incaica que estaba ya preestablecida por varias decenas de años. Pero bien, si se analiza bien la forma de Santiago sería trapezoide, la cual limitaba por el oriente al cerro Santa Lucía, al mapocho por el norte, la chacra de Diego García de Cares por el poniente y al sur con la cañada de San Lázaro y la actual Alameda. Gamboa procedió a dividir el terreno en ocho manzanas cuadradas de 138 varas, 12 para las calles, se empezó a trazar nueve calles orientadas de este a oeste, 15 trazadas de norte a sur. Como dato anecdótico, se trazó también las acequias que canalizaban en mayor medida el río Mapocho usando además las que estaban hechas por los incas como bases. Las calles no recibieron nombres de inmediato, luego se le fue dando el título según el nombre del vecino más notable. Citando a Encina, estaban las calles Pedro Gómez, Juan de la Peña, Santiago de Azoca de la Merced, etc. Y también habían nombres bastante anecdóticos como Trapitos, de los afanes, del portugués, de las ánimas. Espero que les haya gustado y este es su canal El Viejo de Historia.